El corazón se encarga de bombear sangre para el organismo a través de vasos sanguíneos transportando oxígeno y nutrientes. Si alguno de ellos se obstruye, es cuando se presentan problemas al sistema circulatorio. De ahí que la Organización Mundial de la Salud estableció el 29 de septiembre de cada año el Día Mundial del Corazón para enfatizar acciones preventivas sobre enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares. El médico especialista en Medicina Integral del Programa de Salud en el Adulto y Anciano de la CESA, Luis Degante Cabrera, dijo que a través de la Semana Nacional del Corazón se realizan acciones de promoción para el cuidado del órgano clave del aparato circulatorio. Hay que procurar comer frutas, verduras, tomar agua en lugar de tomar refrescos azucarados como son refrescos principalmente de cola. Otro factor importante es el hábito tabáquico. El fumar hace que las arterias en el cuerpo humano se endurezcan y al endurecerse pues obviamente altera la presión arterial. Entonces obviamente hay que evitar el hábito del tabaco. Otra cosa también es hay que disminuir el consumo de alcohol. Al no seguir estos estilos de vida saludables, sobre todo cuando existen factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo, predispone a padecimientos cardíacos. La principal patología es la hipertensión arterial. Desafortunadamente a la hipertensión arterial se le conoce como la enfermedad silenciosa porque de 10 pacientes solamente el 1% tiene alguna sintomatología que vendría siendo cefalea, dolor de cabeza, lucecitas que son los fosfenos, los acúfenos, escuchar zumbidos en los oídos. Lo recomendable es que a partir de los 20 años de edad en adelante vaya uno a su clínica a checarse la presión arterial. Detalló que la presión arterial se debe mantener en 120 sobre 80. Se pueden acudir a cualquier centro de salud, ahí se les brindará la información necesaria y al respecto se les darán dípticos, trípticos sobre el manejo de esto. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.